El cielo está encaptunado. ¿Quién lo desenca... ca... desencapotada? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos. La oveja tecla, mecla, pecla y cecla. Tenía siete hijos teclos, meclos, teclos y ceclas. La oveja tecla, mecla, pecla y cecla. ¿Quién lo desencapotada? Ah, sí, ya. El buen desencapotador. Ah, el desencapotador. Tragaban trigo tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, sentados tras un trigal, en tres tristes trastos, tragaban trigo tres tristes tigres. No hubiera tecla, pecla, cecla. Sus hijos no serían teclos, meclos, pleclos y ceclos. Que lo desencapote, buen desencapotador será.